de la noche de anoche en el teatro centenario Coyoacán se armó la grande Lalo Yáñez protagoniza nuevo altercado con reporteros se realizaron los premios grandeza hispana hubo un caos en plena alfombra roja cuando llega Eduardo Yáñez tiene algún altercado con una reportera con Patty Cuevas le arranca el teléfono celular se rompe el selfie stick y la seguridad se metió donde no debía de meterse eso es lo que la percepción que tengo y esta es la crónica muy contento muy orgulloso mande es que le quité su teléfono y y y ¿Qué está pasando? Estuvo, mira, yo venía llegando, había parte, había mucho tráfico, como es una cualidad en la Ciudad de México. Entonces llego y la prensa estaba del otro lado de la calle. Y dije, qué raro que los colegas estén allá del otro lado. Entonces me empiezan a gritar los de seguridad, métete rápido, métete rápido. Y de los reporteros, Gustavo, supiste la que... No entendía yo lo que había pasado. O sea, los de seguridad te gritaban, ya métete, ya métete. Métete, métete. Los de seguridad y los compañeros reporteros que estaban afuera me decían, te voy a contar lo que pasó. Y Mariana Cepeda, mi compañera reportera de primera mano, me dice, espérate, ven, yo te cuento que... Entonces ya no supe qué pasó. Me meto y me empiezan a contar lo que pasaba. Estaba Aleida Núñez que quería salir. Entonces le digo, pues yo salgo contigo. Yo no sé ni a qué salir, ¿verdad? ¿A qué iba a salir yo con Aleida Núñez? Pero ahí va el chismoso. Al mitote, al mitote. A la información. Ahí va el chismoso con Aleida Núñez. Pues a qué, no sé, pero ahí salí. Pues a ver. Yo con Aleida Núez... Es que empezaron a correr muchas versiones. Primero que Eduardo había agredido a Paty justamente. Qué bueno, a ver, arrancarle el teléfono de esa manera es una agresión. No la golpeó físicamente, pero reaccionar así, él supuestamente dice que ya estaba como muy molesto por las preguntas que le había hecho, porque anteriormente le había dicho que cómo se sentía porque había cambiado de religión, porque ahora al parecer Eduardo es cristiano. Y después le pregunta, ¿por qué te cae mal la prensa? Algo así. Y es cuando él reacciona y miren, o sea, así le arranca el teléfono. Ella corre detrás de él y se ve efectivamente que trae como el selfie stick ya tronado. Hay varios ángulos, ¿no? Sí, hay muchísimos ángulos donde se ve que efectivamente Eduardo no golpea a Paty, pero hay uno de seguridad que la toma del brazo y la jalonea de una manera indignante porque ella trata de ir atrás de Eduardo y entonces pidiéndole que le regresara su teléfono y este de seguridad la tiene tomada del brazo jaloneándola hacia atrás. No pueden reaccionar de esa manera. Maleni Figueroa, que trabajó mucho tiempo con Nicandro Díaz, que de hecho por esto era la presencia de Eduardo Yañez para un homenaje a Nicandro Díaz. Eran unos gritos de por favor respeten a la prensa porque empezaron a golpearse. Claro. Y además todos perdemos aquí. Creo que Eduardo pierde la inteligencia emocional, se pierde la nota porque se vuelve esto lo principal y se pierde pues también un teléfono literal y un aparato de trabajo para una reportera. Entonces, pues sí es lamentable que suceda algo así. Como dices, Joe, había ya un antecedente porque justo cuando él ve a Eduardo Yañez a la reportera es como ya estaba desencajado porque hay un historial con ellos. Pero aunque tengas un historial, creo que Eduardo necesita inteligencia emocional. O sea, la ve, a ti no te voy a responder y la ignoras. Exacto. No reacciones de esa manera porque además no nada más trae historial con Patti, también trae historial de agresión. Este no es el primer caso en el que Eduardo reacciona de esta manera. Recordemos al reportero con el que reaccionó hace siete años que lo cacheteó a Paco Fuentes en un evento porque se molestó cuando le hizo una pregunta que para él no era la correcta. Recuerden que en ese momento lo demandaron. En Estados Unidos es muy diferente a México y de hecho Eduardo tuvo que pagar una compensación. 300 mil dólares. Oye, después de que es un dinero, 300 mil, 6 millones de pesos, caso. Y luego sale la asistente de Eduardo Yañez con el teléfono celular y le digo, ¿y eso? Dice, no, pues se los vengo a regresar a la reportera. Entonces, ahí voy yo, ¿no? Yo te acompaño, yo te acompaño a regresarlo, ¿no? Entonces, vamos a regresar al celular. Y Patti, ¿cuál no lo aceptó? Es que tiene razón porque el que se lo quitó fue él. Y además Eduardo tiene que regresárselo. No lo aceptó, entonces lo voy a levantar un acta de robo contra Eduardo Yañez. Ok, no se lo regresó. Ya me voy a sentar. Y estaba Yañez junto a mí. Estaba Yañez, estaba la asistente de Yañez, estaba mi esposa y estaba yo. Y de repente llega él a los organizadores. Oye, que está la policía ahí afuera. Que si puede salir la representante de Eduardo Yañez. Eduardo, no, ahorita salgo yo. Espérate, no, espérate. Seguía caliente en el momento. Entonces le dicen, espérate Eduardo, no salgas tú. Entonces, ya no sé qué pasó. Sí, es que la autoridad llegó. O sea, sí estaban revisando eso. Por eso yo creo era el tema de no aceptarlo. Que incluso le cerraron las puertas. Sí, del teatro. A los agentes, a los oficiales. Digamos, le cerraron las puertas, no los dejaron pasar y empezaron como a explicar. Así es. Pero justamente Eduardo Yañez pues dio la cara ante este caos que se armó. Y bueno, pues que opacó sin duda alguna lo que les venía diciendo la alfombra roja de este evento. Asegura que no es la primera en específico con esta reportera Patti Cuevas y Elda Subversión. No pasó absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro. Ella me venía picando con el teléfono y el DC. Agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera. Se lo mandé con mi asistente. Nada me molestó en lo más mínimo. Estás equivocado. Pues que mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Que bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, está bien. No, yo me estoy cayendo cuando me agarré así. Ya, ya se devolvió, se le devolvió. Ya que nos acomodaron acá adentro, luego, luego le dije a mi asistente que se lo fuera a dejar. A ver, yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice, pero ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva. Entonces, creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió. Si hay, si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben tenerlo grabado. Entonces, con eso. Muchísimas gracias. A ver, se está haciendo porque es una agresión. Y efectiva, hay una frase que yo una vez le escuché a Joaquín López de Origa. Reportero que no incomoda no es reportero. A veces hacemos y nos toca hacer preguntas que sí incomodan, pero es la forma en la que uno responde, ¿no? Porque hemos visto a cantidad de figuras responder cuestionamientos mucho más duros con mucho más inteligencia emocional. No le veo tampoco la agresión de Pati al cómo te sientes ahora que eres cristiano y por qué estás enojado con la prensa. En estas dos preguntas que fueron las que detonaron esto, no veo la agresión. Y también Eduardo dice, es que ustedes le creen todo. Están las imágenes y él está relatando cosas que no pasaron como él las está contando. Y justamente si él actúa de esta forma de quitar el aparato celular, que en este sentido es el que le da el arma de trabajo a la reportera, pues no tiene el derecho, entonces está cometiendo una falta. Y ahí, pues, él pierde, creo, en ese sentido. Aunque no esté de acuerdo, como dices, con las preguntas, pues no son las formas. Entonces, es como lo hemos visto, la violencia siempre escala. Si él ya está incómodo, pues no puede tampoco. O sea, en el pasado ya trae un historial con esta mujer, pues no puede hacer lo mismo o pagar con la misma moneda. Y si la ves, es tan fácil como decir, a ti no te voy a responder, continúo con los demás. Tan sencillo como eso y se evita todo esto. Yo no estuve ahí, pero sí vi, desde anoche vi las imágenes. Y Lalo, pues, Lalo sí se calentó. Aunque él dice que no. Ahora, en realidad, los que jalonean, cierran y pegan son los de seguridad del teatro. Esa es la realidad. Sí, pero también, o sea, imagínate que tú estás con tu celular y yo llego y te lo arrebato. Claro. Entonces, es una agresión. Tal vez no física en contra de Pati, pero es una agresión arrebatarle el celular de esa manera y romperle el selfie stick. El motivo de la asistencia de Eduardo Yáñez a esta ceremonia fue porque recibió un reconocimiento en memoria del productor Nicandro Díaz, de quien dijo, le debo la mitad de mi carrera. Entonces, lo... Es que es lo que te digo, perdió todo lo bonito, ¿no? Y sabes que veníamos hablando de Eduardo recientemente que estaba muy tranquilo, que lo veíamos muy bien, estuvo en el foro de primera mano. Pues no tanto, porque acuérdate cuando muere Nicandro Díaz, que tuvimos un enlace con él en vivo. O sea, para hablar de Nicandro Díaz, se la avientan a María Alvarado. Pero justo lo que iba es que de pronto, pues los procesos tampoco son lineales. Y cuando pasa lo de Estados Unidos, él tiene que pagar una cuenta monetaria para saldar esa parte, pero también lo mandan, pues, a hacer sus cursos y él decide también, pues, llevar esta terapia, como haya sido que lo ha compartido en ocasiones. De ira. De control de ira. Pero, pues, y aquí hubo una recaída. O sea, como lo dices, con la ganita y con esta situación. Sí, no puede reaccionar así. Pero, bueno, como ustedes saben, siempre hay dos versiones en cada situación. Y la reportera Patti Cuevas también platicó cómo lo vivió. Está dispuesta a denunciar. Dicen que el miércoles va a ir a denunciar a Eduardo Yañez y también quiere hablar con derechos humanos. A ver, llegó Eduardo y lo vimos afuera con sus fans. Entonces, nos acercamos porque adentro ya se sentía mucho calor y lo pusimos a entrevistar. Y yo, en cuanto me vio, me dijo, ay, porque yo una vez le hice una pregunta de una... No me acuerdo que ahí también se había molestado. Entonces, me vio y ya como que se puso a la defensiva. Entonces, yo le pregunté, oye, Lalo, felicidades, porque sé que ya, o sea, es verdad que te entregaste el cristianismo. Y se puso como loco. O sea, me dijo, no preguntes no sé qué. Y me dijo que preguntaba tonterías. Le dijo, oye, pero pues, acláranos. Dice, solamente fui a una misa. Pasó. Ya después en la alfombra, no quería pasar por la alfombra. Y yo dije, ¿por qué no quieres a la prensa, a la lóputa? O sea, se puso como loco. Y agarró y volteó y me rompió el selfie. Y me quitó mi celular y ya no me quiso regresar. Entonces, yo lo alcancé por la alfombra para que me regrese del celular. Y yo sentí que todo el mundo me empezó a golpear y aventar y todo. Entonces, realmente no me mencioné porque había guardias. Sí, sí, lo voy a denunciar. Muy cerca del teatro está Joco, este hospital de urgencias. Entiendo que Patty fue ahí a que la revisaran y que hicieran un diagnóstico de las lesiones. Es que entre todo este jaloneo, ella no sabe, no lo recuerda, trae un golpe en el pómulo. O sea, lo trae hasta hinchado y según nos platican, se le paralizó. Tiene parálisis en la mitad del rostro. Entonces, obviamente, fue mucho estrés. Este tipo que estamos viendo en las imágenes, que desconozco su nombre, que iba atrás de ella, el pelón. No puedes jalonear a una mujer de esa manera. ¿Qué te pasa? O sea, ella estaba persiguiendo a Eduardo, sí, pidiéndole que le regresara el teléfono. Pero literal, los jaloneos que le mete. O sea, si no pueden, contra una situación de estas, mejor no se metan. Y siendo figuras públicas, también es parte de los cuestionamientos. Porque no siempre solo son del trabajo. Había muchos comentarios también de, pero hasta dónde los reporteros acosan o hasta dónde los reporteros cruzan la línea. En fin, siendo figuras públicas, pues están expuestos a todo tipo de preguntas. Que esa es la conversación hoy en redes sociales. Es que los reporteros de espectáculos son unos carroñeros que van a provocar. Y si ya saben cómo es... No, no, perdón. Si Eduardo Yañez cree que a base de estas reacciones y de cachetear y de alzar la voz, va a obtener respeto, no, no es así. Sí, lo repito, Patty, en los dos cuestionamientos que le hizo, por lo menos aquí, no le faltó al respeto para que reaccionara de esa manera. Sí hay reporteros más agresivos que otros, lo sabemos. Pero está en inteligencia emocional de cada quien cómo responder. En esta ocasión, y ya viéndolo fríamente, sí creo que los cuestionamientos que hace Patty son normales. No son tranquilos, no son agresivos. Si él venía ya guardando algo, debió de haberlo trabajado, porque entonces cuando se vuelve a topar con esta reportera Patty, pues es ahí donde ya explota, como lo que mencionabas, que pasa en la llamada que hay en este programa para otro tema. Y con Anita saca esto que traía ya guardado, me queda claro. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo que nos truje. A lo bonito. A lo que todo nos truje. A lo que el motivo de esto. Ese era mi punto. A lo que era el motivo. Que varios famosos asistieron a esta entrega de los premios Grandesa Hispana. Ahí encontramos a César Bono, a Leida Núñez, que salió, por cierto, en defensa de Eduardo Yáñez. Vea. Figuras del medio artístico se dieron cita a la alfombra roja de los premios Grandesa Hispana, entre ellos don César Bono, quien agradeció el cariño de la prensa en más de 50 años de carrera. Donde estoy y donde los invitamos, siempre acuden y me dice Hugo Hernández, que es el jefe de prensa, me dice, qué poder de convocatoria. Entonces eso lo veo como un respeto que tiene la prensa hacia mi humilde persona. A Leida Núñez defendió a Eduardo Yáñez, ya que con ella siempre ha sido un caballero. Yo solamente tengo muy buena opinión y muy buenos comentarios acerca de él. En todo momento ha sido un gran caballero conmigo y no sé exactamente qué fue lo que sucedió, pero qué desafortunado, la verdad. Lalo El Mimo, en mejores condiciones de salud, asegura que sigue trabajando y con plenitud. Estoy haciendo el canal de película, estoy haciendo las cápsulas del cine mexicano, voy a grabar el jueves, es nada más que yo grabo en Santa Fe. Algunos de los galardonados fueron el productor Nicandro Díaz, también asistieron a la zona de la santanera, quienes participarán en Aventurera. Estamos muy contentos, muy agradecidos, ya que nuestro querido amigo Juan Osorio hizo el favor de invitarnos, estamos ya por ahí de darles cómo va a ser la sorpresa, cuál va a ser nuestra intervención. Con información de Flavio Machuca, continúa en Sale el Sol. Pues sí, obvio, a la Ida, cada quien habla como le va en la feria, dicen por ahí, pero a veces es complicado cuando tienes las imágenes. Sí, pues sí, ahí no hay mucho que hacer, pero bueno, hay más o menos al margen y ahí ustedes también están viendo a Gustavo Adolfo Infante y dirán, ¿qué hace ahí en el escenario? ¿Qué está pasando? Pues felicidades a nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Infante porque recibió el premio a Mejor Entrevistador y así recibió esta discusión en el escenario. Por cierto, vean lo que vi. Gracias. Un gran reconocimiento porque creo que para mi gusto la entrevista es el género rey del periodismo porque a través de la entrevista se generan noticias, se genera absolutamente todo. Vean lo que acaba de pasar en la entrada o una entrevista con mi querido Eduardo Yáñez. Entonces, figúrense nada más lo que una entrevista puede provocar y ser reconocido como el mejor entrevistador de la televisión. Me parece, lo agradezco enormemente y es altísimo. Con los muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Fíjate que estoy muy emocionado, muy agradecido porque dentro de todos los géneros periodísticos, el que más me gusta y el que más trabajo y el que más conozco y creo que el que mejor me sale es el de la entrevista. Para mi gusto hay muchos géneros en el periodismo, pero para mi particular punto de vista, el género rey es la entrevista. Entonces, para mí es un alto honor. De tantos que has hecho, ¿cuál es la más gratificante y la que más te ha costado trabajo? Hay muchas. Hay dos muy especiales para mí. La de Silvia Pinar, con la que gané el Premio Nacional de Periodismo y la de Jacobo Sabludowsky, que fue la última que dio el licenciado Sabludowsky. Esas dos son para mí muy especiales. ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Felicidades! Por eso ahí andabas también, enterándote. ¡Enterándote el chisme! Por eso ahí andaba. Andaba en el chisme, pero también fui a recibir esto. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy amable. Los espectáculos, sabes que nadie sale el sol. Es que me da risa ver a Shakira porque vamos a hablar de Gerard Piqué y Clara Chía, que ellos estuvieron en el Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 luego de perder una demanda interpuesta por Clara en contra de este famoso paparazzi que siempre ha estado al lado de Shakira, hay que decirlo. Es un juicio donde ella aseguraba que la acosaba e incluso acusó a Jordi Martínez, el nombre de este paparazzo, de acoso y daños psicológicos de acuerdo a cuatro psicólogos y ocho testigos de la empresa de Piqué. Sin embargo, las acusaciones no se pudieron utilizar como argumento en contra del fotógrafo, pero salió absuelto de todos los cargos. Pues, ¿tanto daño que sigue con Piqué o cómo? Pues sí, a ver, veníamos hablando de esto cuando el tema de Eduardo Yañez, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Es acoso? ¿Es trabajo? ¿Están expuestos a eso? ¿Qué pasa? Pues ahí la autoridad, en un juicio, está determinando que está absolutamente bien Clara Chía, y que, bueno, pues... O Clara Chía, ¿verdad? O como se diga, pero finalmente no le sale a su favor a Clarita. Pues no, porque finalmente es el trabajo. En México estamos en pañales. Exacto. Siempre lo he dicho. Pero tú ves a una Jennifer López que no puede ni caminar, que incluso el otro día pidió, oigan, vengo con mis hijos, denme chance. O sea, el problema es que Clara no es figura pública, pero ya lo es, porque es novia de una figura pública. Se acabó la mermelada de Shakira. ¿Qué más podemos pedir? Estados Unidos, España y Argentina son países donde los paparazzis son muchísimo más fuertes que aquí en México. Claro. Sí, sí, sí. Sí, son más rudos. En los juicios, hasta juicios de valor que hay de pronto en cualquier programa, espacio, en los paparazzis, en las ruedas de prensa, en las alfombras. Entonces, bueno, pues sí, imagínate que Eduardo Yeños vaya para allá. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Pero bueno, vámonos a otros temas. En la historia de amor de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, parece que las críticas, pues no les importan. Ellos viven su amor y compartieron este romántico video. La vi en voz. La vi en voz. Viva el amor. Que los fans de Belinda salieron luego, luego. Oigan, esa es la canción de Belinda, ni la hasta tatuada la tiene. Y yo, calma, calma. Es de todos. Nadie es dueño de ninguna canción. Aquí es siempre ver el punto de seguir relacionándolo. Dicen que... Bueno, sí, sí, son. Los compositores. Ah, bueno, los compositores, pero no nosotros los escuchas. O sea, es para todo el público. Pero si alguien está en París, la usa. No, estás en París, entonces la vi en voz. Exactamente. Pero pues mira, ellos poco a poquito siguen sorteando. Esperemos que valga la pena todo lo que está pasando. Oye, estaba... Otra, 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 otra. Otra canción. El otro ejemplo. El otro es de París. Otra canción. Oye, fíjate que estamos muy ocupados con Nodal y Cristian, con Cristian, Nodal y Ángela, pero Sarita Sosa vuelve a figurar en el ojo del huracán. ¿Crees que se nos había olvidado Chaparrita? No. José Joel, tu hermano mayor reacciona ahora que se convirtió en mamá de nueva cuenta y lanza fuerte pregunta. ¿Por qué no la hemos visto públicamente? A Sara Salazar, a tu mamá. Véale. José Joel, quien es el primogénito del príncipe de la canción, asegura que su padre dejó deudas con la disquera y antes de poder disponer del dinero a beneficio de su familia, tiene que liquidar las cuentas. Deudas de regalías, ¿me entiendes? Mi papá, sus últimos 10 años, vivió de sus regalías, claro que sí, de los anticipos de la compañía y entonces, obviamente, cuando se hereda este tipo de testamento, se hereda la deuda porque a la compañía se le debe. No solo son temas de regalías, también quiere poner las cosas claras con plataformas como YouTube, donde presuntamente Sergio Mayer está involucrado. Yo no estuve ahí. Esa transacción extraña que hicieron fue mi papá, Laura Núñez, Monique y Sergio. ¿Me entiendes? Entonces, yo he estado empapándome, he hablado con Laura, tengo chats muy interesantes con Monique porque aquel sale a decir que no, si no hay nada y no pasó nada. Sí, sí hay, pero legalmente nos tenemos que esperar hasta que llegue ese momento y decir, a ver, muestra tus cartas y yo muestro las mías. A José Joel le da curiosidad ya no saber nada de la señora Sara Salazar y es que al parecer Sara Sosa tampoco ha querido mostrar a su madre en redes sociales. ¿Dónde está la señora? ¿Ustedes saben dónde está la señora Sara? ¿Sabemos algo de la señora? ¿Dónde la tienen? O sea, es un hermetismo que yo creo que a eso vamos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allá? Nadie sabe, nadie sabe. Sabemos que la niña acaba de dar a luz, que ya soy tío otra vez de chamacos que ni conozco, ¿me entiendes? Pero fuera de eso no hay una comunicación con esta Sarita porque tanto nos debe ya, tanto nos tiene que decir que creo que ni ella sabe por dónde empezar. Comentó que estaría dispuesto a conocer a su nuevo sobrino, pero antes Sara Sosa tendría que hacer lo siguiente. Claro que sí, pero primero que responda la niña todo lo que nos debe. Con información de Flavio Machuca continúa en Sale el Sol. ¿Dónde está Sara Salazar? Es una buena pregunta, ¿eh? Claro, porque no ha salido. Sí. Y la señora estaba enferma. Mal. Exacto, por eso yo... Emocionalmente. Sí, sí, o sea, no la estaba pasando bien y bueno, pues entonces de ahí se pueden desatar más rumores de qué es lo que está sucediendo. Ahora, tampoco ni cuando estuvo todo en su punto más álgido fue tan pública. Exacto, es justo, tampoco creo que Sarita, este, para no marcar la diferencia porque hay mucha gente que decía ¡dejen de decirle Sarita! Pero de Sarita pues realmente no querría exponerla también, ¿no? Oye, ahora viene José Joel, se va a enfrentar a algo si tiene una denuncia con Sergio Mayer. Sergio Mayer va a ser diputado plurinominal, se la regalaron, no ganó nada, pero va a estar cerca del poder. Aquí la cosa es no habrá tráfico de influencias. Yo pregunto a las autoridades con mucho respeto, ¿se permitirá otra vez o se permitirá el tráfico de influencias de Sergio Mayer en este y otros juicios? Claro, no debería y si hay un dinero que no le corresponde pues lo tiene que tener la familia. A ver, lo ha dicho José Joel, lo ha dicho Anel, lo ha dicho Pepe, lo ha dicho Laurita Núñez, me lo dijo Monique también, la hija de la hija de Sara Salazar, que Sergio Mayer cobraba las regalías de José José y le daba limosnitas a José José. exacto es eso, que le daba dinero a José José. Pero luego también le quedaron debiendo dinero a Laura Núñez, o sea, de parte de José Joel, también deberían de pagar. Y de cómo cuidó a José José. Exactamente. O sea, ella dormía en el piso del hospital, estaba en el hospital, o sea, creo que Laura sí, hoy por hoy está con Marisol, pero a Laura sí le deben no solamente económicamente, también de manera moralmente total. Por su propio de acuerdo. De acuerdísimo, así que pues ahí de ambas partes tienen que ponerse de acuerdo. Oigan, lo que está en boca de todos son los bookies que podrían presumir un nuevo logro en Hollywood y Lola Cortés en contra de Ángel Aguilar. Vean esto que está en boca de todos. Buenísimo. En boca de todos están Dua Lipa y Coldplay, quienes serán los que encabecen el cartel de Glastonbury 2024 el próximo fin de semana. Aunque entre los cibernautas esta decisión ya dividió opiniones. Los bookies, Prince y Jane Fonda son algunos de los 36 artistas seleccionados para recibir en 2025 su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Lolita Cortés desaprobó los gustos musicales de una niña al dar una crítica y es que no le pareció que la menor de edad escuche interpretaciones de Ángela Aguilar. Como el hijo y tú escucharon la canción cantada por Ángela Aguilar. Maldita sea. Bueno, es que ahí es el problema. David Beckham subió a la red una fotografía con un emotivo mensaje de felicitación para Lionel Messi por su cumpleaños número 37. Mariano Ochoa afina detalles para sus conciertos como solista de su gira llamada Mis Favoritas, la cual iniciará en La Maraca el 30 de agosto y que contempla otras ciudades como Puebla, Querétaro y Guadalajara. Sí tengo mis coreografías con las que estaré arriba del escenario y esto, pero también tengo partes preparadas para bajarme al escenario. Con información de Flavio Machuca continúa en Sale el Sol. Amo a Lolita. Amo a Lolita Cortés de verdad, me encanta lo derecha, lo directa, lo frontal. Es que, ¿sabes qué? Lola, para eso la contratan como juez, no tiene pelos en la lengua y es muy clara y aparte habla porque sabe. Sí, claro, es experta y además como crítica es muy buena totalmente, pero ahí sí creo que, ay Dios, este tema de Ángel Aguilar parecía que estaba como pues sumándose a toda la ola de hate o de odio caen con Ángel Aguilar. Pero aquí estaba hablando musicalmente, o sea, Lola prefiere otras figuras que le decía señora, póngale ahí de cuevas. A la tarea a la tarea A la tarea a la niña. se llama a la tarea a Luna que le hiciste en la tarea